Pero yo pregunto ahora, chicos y a todo el mundo, qué es lo primero que hay que hacer al subirse en un coche. Atarse el cinturón. Sí. Atarse el cinturón. ¿Estamos todos de acuerdo? Cerrar la puerta. Lo primero, no hace falta que arranque el vehículo. Lo primero, el cinturón. Es evidente que hay que ponerse el cinturón porque es una medida de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Salva vidas. Pero, ¿somos igual de precavidos con este artefacto? Yo no tengo aceite. ¿Un teléfono móvil? Yo tengo, pero lo no tengo. ¿Extremamos las medidas de seguridad con los teléfonos móviles? Por supuesto, yo siempre le pongo el cinturón. Muchas gracias, Miki. Me has aportado mucho. Bueno, atentos porque el siguiente vídeo trata sobre la seguridad y la responsabilidad en el uso del móvil y de los ordenadores. Algo muy importante como vamos a poder comprobar luego. Soy Jesús Joven, director del Colegio Montserrat, perteneciente a Fuen. A lo largo de este curso hemos estado impulsando un proyecto sobre el buen uso de las redes sociales. Ahora vamos a conectar con la cuenta de Facebook de Monse Click y vamos a comentar algún post que han publicado. ¿Cuántos de vosotros compartiríais la contraseña con alguien? ¿Con algún amigo, algún familiar? Bastantes. Tenemos que tener cuidado porque si compartimos nuestra contraseña... Ha habido numerosas actividades. Les hemos propuesto concursos, unidades didácticas que han trabajado en algunas de las materias curriculares y les hemos propuesto charlas en las que han venido expertos a trabajar con ellos y a debatir con ellos. La sustantación de identidad es hacerse pasar por otra persona en un medio, ¿vale? Tengo varias cuentas, tengo una de Snapchat y una de Instagram que antes las tenía públicas, pero a partir de estas charlas que nos han dado, pues me las puse privadas. ¿Qué hay que hacer cuando observa cualquier síntoma de acoso? Si tú estás viendo que el niño está siendo acosado, si tú no lo denuncias a la policía o no se lo dices o en el auto, tienes la misma culpa que el acosador. Me ha ayudado mucho para manejar mejor las redes, para un futuro y para que no tenga problemas del bullying y todo. Este proyecto no acaba con el final de curso, es un proyecto que va a continuar en años sucesivos, concretamente el curso que viene, queremos incorporar nuevos contenidos y nuevas redes, entre ellas la más importante, Instagram. Jesús Jomen, bienvenido. Muchas gracias. Una tosa, por favor, para el profesor. Porque en su colegio se dieron cuenta que este era un problema, un problema nuevo, un problema que surge con el uso de las nuevas tecnologías, pero vamos a explicar primero qué es el ciberbullying. Porque la lucha es contra él. Es la forma de acoso que se está produciendo a través de las redes, a través de ese espacio virtual que es Internet. Se puede producir exclusión, se pueden producir insultos, se pueden difundir rumores infundados. Lo que nosotros intentamos, aparte de dar herramientas para combatir eso, es que se conozcan otras maneras de trabajar en las redes. Hemos promovido, por ejemplo, un concurso de Booktuber, un concurso a través de Instagram. Las redes no solamente sirven para mandar mensajes a los amigos, tienen también otras funciones. ¿Cómo lo pueden hacer los padres? O sea, ¿un consejo que tú le darías a los padres ahora mismo que estén viendo el programa? Lo primero es hablar con sus hijos, que tengan conocimiento de lo que están haciendo, de con quién se relacionan y con dónde y con quién están navegando. Es muy importante esa parte de comunicación. Y la confianza. Los padres, las familias, son un poco los rivales, son los enemigos a los que hay que mantener aislados desde el punto de vista de los hijos. Y es muy importante ser cómplice y no enemigo. Pero ahora yo quiero hacer una pregunta e incluyo al público que está aquí. Si observamos que tenemos la posibilidad de acceder a un ordenador o a un teléfono móvil y conocer su contenido, ¿qué hacemos si vemos que está abierto y que tenemos opciones para verlo? No me digáis que... Uy, la verdad, os tiráis de cabeza a ver qué hay dentro. Claro. Que yo cuando veo el teléfono de mi hermana abierto, pues, a ver, de pequeño pues empecé a cotillear. Pero luego, como ahora se ha puesto 82 contraseñas para que no mire nadie... Muy bien hecho, sí, señor, muy bien. Mira, quiero que sepáis que eso atenta directamente contra la vida privada de las personas. No se puede, es igual que una carta. Una carta, tienes que ser absolutamente respetuoso con su contenido porque no eres el destinatario. Queda claro, no podéis conocer el contenido sin permiso del propietario. ¿Verdad que sí? Sí, sí. No hubierais visto nunca lo que hay en el interior, ¿a que no? No, no, no. Al 90% tenéis un palmo más de nariz ya. Habéis mentido, madre mía. Bueno, no sé si es el momento adecuado, pero es que Tikis y Mikis tienen fotos que vamos a mostrar aquí en público. Sí, 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 madre mía. Hay fotos... Son esas que nos hemos estado mandando este verano por el WhatsApp, ¿eh? Fotos que podemos ver, si no me equivoco, a ver, los compañeros van a mostrar. ¿Y esto? Los croissant, la baguette, qué cosa tan trinta, madre mía. Sí, qué bien lo pasamos ahí en Italia, como todo el mundo sabe. Sí, sí, sí. Ahí estáis guapísimos en Italia. A ver, ¿y esto? Mira, qué bien. Esto cuando celebramos Halloween. Exacto. Bueno, estas son las barbaridades de nuestros extraterrestres. Muchísimas gracias por venir a Poder Canijo y poder mostrar aquí de cara a todo el mundo que se está luchando contra esa manera de cosas que se proviene de las redes sociales. Muchas gracias. Bueno.